Buenos días de pesca una vez más Hoy es marzo 10, 2018 y estamos en el hermoso estado de Virginia en Estados Unidos con varios de mis amigos Anoche me quedé en la casa de este señor, bueno no del carro pero del que está manejando el carro, se llama Sam Y miren esto señores, miren esto, miren esto, miren, miren ese río, estamos muy muy alto en las montañas de Virginia Eso está excelentísimo, miren esas montañas Hoy vamos a estar pescando un pez que ha estado en mi lista de capturar por mucho tiempo Vamos a estar pescando por él pero es bastante, bastante difícil capturarlo Y ese pez es el musky, así que no sé si lo conocen pero es un pez muy feroz, es el pez más feroz de agua fresca Así que eso vamos a estar haciendo hoy, vamos a estar trabajando con kayaks Allá están los señores, ahorita se los presento con quien voy a estar pescando Esperamos tener un excelente día, apenas son las seis y media de la mañana Y esto está lindísimo, 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 así que señores, vénganse conmigo y nos vamos, nos vamos de pesca señores Vamos a estar pescando con el señor Will hoy día, con Sam que es con el que estamos quedando Y mi amigo Pete, mi amigo Pete habla español, vamos a ver Pete Sí, sí, habla, come on, say something Pete Hola amigos, ¿cómo estás? Awesome, él habla mucho español, veníamos hablando español hoy día Cuando veníamos para acá en el viaje ¿Qué? una mañana un poco fría pero este es un buen clima para estos peces no está tan tan frío pero no está tan tan caliente porque estos peces son de agua bastante fría como las truchas más o menos lo único que esto se come las truchas apenas llevamos como media hora pescando pero quiero explicarles un poco más para que entiendan este viaje que estamos haciendo de pesca para que tengan más o menos una idea de qué estamos haciendo estamos tirando carnadas grandísimas para estos peces que se llaman mosquí como les dije estos mosquí les dicen el pez de mil tiros o sea es muy difícil capturar estos peces así que probablemente podemos pasar todo el día hoy pescando los cuatro nosotros y probablemente no capturemos ninguno probablemente ni miremos ninguno es súper súper difícil de capturar pero da una pelea como como ningún pez prácticamente es un pez muy feroz que no le tiene miedo absolutamente nada y si estamos con bastante suerte y ayuda de dios probablemente podamos capturar algo hoy día podemos capturar uno dos o tres sam que es el guía de nosotros la semana pasada capturó seis así que ahorita les muestro unas fotos de ellos para que puedan mirar qué grandes y qué feroces son él es un guía uno puede pagarle a él y él lo saca a pescar a uno él te provee las cañas las carnadas el kayak y todo sólo tienes que llegar a este río y ya él te lleva a pescar así que voy a dejar su información en la descripción de este vídeo como les digo él sólo tú tienes que llegar y él te saca a pescar prácticamente pero déjame te muestro lo que estamos usando está grandísima entre más llamativos sean los colores mejor para ellos o mejor para pescarlos porque les digo es como que tú los enojas prácticamente como cuando tú le pones una bandera roja a un toro en frente que se enoja es casi igual unos hooks miren esos esos anzuelos grandísimos así que hoy día probablemente me van a ver parado acá haciendo muchos muchos tiros tratar de hacer por lo menos unos mil tiros y ojalá que pueda agarrarme uno así que a tirar a tirar a tirar increíble o si otra cosa que si me olvidaba la caña que estoy usando es de ocho pies extra heavy y es un carrete gigante línea de 65 libras y un líder de 80 libras así que hoy vamos a hacer mucho ejercicio también lo que estamos haciendo es encontrando estas partes del río donde está profundo partes donde están buenas para los mosquitos porque no todo el río está profundo hay unas áreas que están bastante bastante bajas así que ya está ya la pescamos una vez y ahorita vamos a subir otra vez hasta arriba y después volverla a pescar otra vez solo vamos a cambiar carnadas gual m m g m pequeños acá m m Se han visto uno, vamos a bajar esta cascada aquí, quiero firmarlos, miren, quizás en las cámaras no se mire grande, pero si está un poquito grande. Ahí viene el otro, miren. Ahora me toca a mí bajar ahí, no sé si les gustó eso. No se ve tan grande a través de la cámara, pero es una muy buena cascada, bastante grande. Tengo que amarrar bien todas las cosas, por si acaso pasa algo y ojalá que no pase nada porque el agua está bastante, bastante fría. Ahora bajamos el rápido, como ustedes pudieron ver, después lo bajé yo sin ningún problema, no me caí ni nada de eso, así que excelentísimo. Nada más que guardé las cámaras y lo que hicimos después de bajarnos de rápido, tuvimos nuestro almuerzo, que son sándwiches de jamón y queso. Ya me comí uno, tengo otro y tengo unos cuantos bocadillos ahí. La carnada del día, o bueno, cambié a esta, que se llama Bulldog. Si pueden ver, miren, qué grandota. Y esta sí tiene marcas de dientes, miren, donde ha sido atacada por los muskies. Así que me gusta bastante, nada más que es bien, bien pesada, súper pesada. Ya agarré como unas 5 libras de músculo más. Acabamos, acabamos y acabamos. Empezamos cuando estaba oscuro y terminamos cuando estaba oscuro. Y ahí viene el tren, así que nos miramos en el carro en ese momento. ¡Bum! Como pueden ver, ya no estoy en Virginia, ya estoy de regreso a mi casa. Y esto puedo decir, los muskies me ganaron la primera batalla, pero no han ganado la guerra. Sí tuvimos 4 muskies que siguieron nuestras carnadas, pero no pudimos enganchar ninguno. Y no quería alargar este video para no aburrirlos. En realidad me encantó este viaje y les voy a pedir un gran, gran, gran favor. Por favor, sigan a mi amigo Sam, que fue el guía que nos sacó a pescar ese día. Les voy a dejar en la descripción del video, de este video, les voy a dejar el Instagram de Sam. Él tiene unas capturas increíbles ahí, les va a encantar su Instagram. Así que vayan y síganlo, por favor. Por favor, también quiero darle gracias a Bay por ayudarnos en este viaje. Y también te quiero pedir a ti, si tú tienes alguna pesca interesante, ya sea salmón, pike, walleye, o peces que en realidad yo no capturo aquí porque no los tengo, te pido por favor que me invites especialmente si vives en Estados Unidos. Yo estoy dispuesto a viajar inmediatamente y pescar con ustedes. Así que, conéctate conmigo en los comentarios. También me puedes mandar un mensaje privado en Facebook como Sr. Bass Fishing o en Instagram también como Sr. Bass Fishing. También quiero viajar a Argentina, a México, a Colombia, a España y a todos los países. Me encantaría viajar y pescar con ustedes. Pero por este momento es más fácil para mí viajar aquí en Estados Unidos, pero no voy a descartar ningún viaje en un futuro hacia otro país. Así que, señores, espero les haya gustado este video. No se olviden mirar estos dos videos de acá y suscribirse aquí en mi cara donde tengo este bass así agarrado. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Espero les haya gustado esta aventura y nos miramos en la próxima. Y ese gallo está cantando bastante. No sé qué les pasa a ese gallo. Nos vemos, señores. ¡Boom!